Suena a los sí Con mucho amor para ustedes Erick y Guillermo Departes de las chicas de Ah, mua, bella Y toda la gente enamorada presente Oye Ay mi amor Como decimos Se la sabe Estoy enamorada Ya no siento nada Sin tu corazón Mariposas del tiempo Brindan mis amores Señores de amor Y yo vivo para ti Yo sueño junto a ti Ustedes Ay mi amor Como te quiero En mis noches Estás tú Y siento Siento que vives dentro de mí Y me despierto Y soy un cielo Este amor ¡Vámonos, goza! Las mamitas La mano se arriba La mano se arriba La mano se arriba ¡Ah! ¡Que suene fuerte! Los que se han enamorado Como dice Estoy enamorada Ya no siento nada Sin tu corazón Fuerte Como dice Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Y yo sueño junto a ti Y yo sueño junto a ti